Lo que estamos viendo no es su lengua, ni tampoco el pulmón. De hecho, es un órgano especial que se ubica en la garganta de los dromedarios machos que se llama doula. Este gran saco inflable que sale de su boca le sirve como una exhibición de apareamiento para atraer a las hembras, y no solo eso, sino que también para afirmar su dominio sobre ellas y mostrarles a otros machos su superioridad. Y si aprendiste algo nuevo hoy, puedes suscribirte al canal más serio de biología. Fin.